Hola chicas, aquí vengo con otro diseñito para el concurso del sorteo de nuestra amiga Marga Canal por su feliz cumpleaños, ¿vale? Voy a hacer un diseñito a ver si os gusta, ¿vale? Mirad, aquí tengo el dedo de práctica, quería empezar. Espero que me veáis bien, he puesto la cámara más cerca. A ver si así me veis mejor. Ahora os enseñaré la mezclita con la que lo estoy haciendo, que es una mezclita, unos mises que le compré a nuestra amiga Elas, uno, que están súper preciosas, a mí me encantan las dos, vaya, la colección, porque le compré una colección y está preciosa, preciosa, vamos, me encanta, me encanta, vamos Ahí está Ahí está Espero que os guste Marga, a ver si te gusta, hija, te lo estoy haciendo con todo mi cariño Espero que sí que te guste Estoy poniendo unos colores muy bonitos Unos colores muy bonitos, muy bonitos Me encantan Ahí está Me encantan Bien. Bien. Qué colores. Es un rosas de rosas. Es un granate. Precioso. Y este es un celeste verdoso. Tiene unos colores buenísimos. Como un lila o morado pero tirando a lila. Veis. Os voy a enseñar cuáles son los... Veis. Es que son buenísimos Y este es de estos mates Que no tienen brillo ni nada ¿Vale? Y espera que se seque un poquito Lo voy a encasular y ya le pongo la decoración ¿Vale? Esperemos que no tarde mucho en secarse Esperemos que no Esperemos que no Hace falta un poco acrílico Echa muy bien El acrílico que estoy usando es el de Mía Cicre Que se lo compré a nuestra amiga Andrea Nay ¿Veis? Es buenísimo Esto es buenísimo No me cansaré de decirlo Buenísimo Vamos Súper bueno Voy cerrando los botecitos ¿Ven? Ahí está Que no torben Ya ves Cuando se seca A ver Cuando se seca Pues estaba yo diciendo en el otro vídeo Que tengo grabado Que ya se subirá mañana Creo Es que resulta que me parece a mí que ha salido sin voz No lo siga mañana cuando lo veamos ya Pero creo que ha salido sin voz Me perdonáis muchacha Yo lo he grabado normalmente Como lo estoy grabando ahora Y me ha salido sin voz Cuando le he dicho a verlo Antes de quererlo subir Pues me ha salido Que yo no me escuchaba No sé por qué Pero bueno Cosa que pasa ¿Ven? Son un gaje del oficio No se está seco Este Se seca Que es una maravilla Se seca Que es una maravilla Espero que tengáis Mucha suerte toda Con los diseños A ver Aquí le toca el premio Ojalá nos tocara a todas Pero como a todas no nos puede tocar Pues Le tocará a una Y Y ojalá Le tocará a una Que Que por lo menos No sé cómo decirlo Medio Se lo merezca o no lo merezcamos Porque estamos últimamente Que estamos saliendo Alguna gente tan Tan rara en los En los canales Queriéndose llevar Cosas que no es de una Y tantas cosas Como ir robando Quedándose con las cosas De las demás Eso está muy feo Eso no se hace Que a todas nos cuesta mucho trabajo De De conseguir un poquito de dinero Lo mínimo Para podernos Comprando nuestras cosas ¿No es verdad? Yo sé que ustedes pensáis Lo mismo que yo Que me hagáis la razón No, voy a empezar Además Cha, cha Ya está todo seco Esto es rápido Esta que lo digo Es rapidísimo Y poca cosa Porque no Ha salido muy finito Muy bien Un besito Dame un repasito Y ya está Lo que le hace falta Ahí está Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Todo tiempo No tengo muchas ganas Pero bueno A ver si puedo ir Porque he estado Últimamente Regular por no decir Fatal He pasado un verano Muy malo Mi amistad lo sabe Son cosas que no puedo ir diciendo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tampoco Aquí me he encontrado más Y ya está Son rachas que se pasan Esta es la primera vez que me ha pasado No me ha pasado esto nunca Yo siempre he estado bien Y yo nunca he tenido Nada de esto Pero bueno Cosas que no me pasan Y ya está Y salen cosas Y A lo mejor Si tú sabes O tú esperártelo Y ya está Voy a darle aquí un poquito Porque si no Ya tienes que tirar el papel De pronto Muchachos No se puede tirar nada ¿Pero ya? Jeje Vaya que no Vaya que no Nada más Voy a coger este Ahí está Le ponen unas pedrecitas aquí Ahí está Vamos a ponerlo No sé si me veis Sí Sí me veis Eh niña Sí me veis Quiero que me veáis Que me escuchéis Yo veo muy bien Los vídeos editados Están muy bien Pero Se está perdiendo la gracia También un poco De los vídeos Explicando las cosas Hablando de nosotras Un ratito Entre nosotras Se está perdiendo un poco También Están muy bonitos Los vídeos editados Porque están muy bien Y son más ligeros Más rápidos Y Pero Yo también me gusta Un poquito De estar aquí Con ustedes Charlando un rato Y no hay el vídeo Corriendo, corriendo La música puesta Que te vamos Nos vamos a poner loca Unas veces Cosa que a mí me encanta La música Porque ya me veis En los comentarios Lo que os pongo Que me encanta Pero Un poquito De También Un poquito De charla A ver si me entendéis No os quiero Ofender a nadie Que yo no me dirijo A nadie Ni yo Estoy hablando aquí Por hablar Por decir Hombre Que no Que me gustaría Que Se subieran más vídeos Como los hago Yo por ejemplo Ya sabéis Que yo no sé editar Pero no es porque Se haga que no sé editar Pues A mí me gustaría Que lo hiciera Y más a menudo Como yo lo estoy haciendo Que se está perdiendo Son vídeos Con diseño Que a lo mejor Tardan 2 o 3 minutos Con 2 o 3 minutos Ya has visto El vídeo del diseño Yo lo veo Voy a hacer aquí Una línea blanca Si me sale Que me saldrá mal Porque Este es malo Le va a salir Muy gorda Pero bueno Si intenta ¿No? Si 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 que si Voy a quitarla A ver si puedo Con esto Quitarla un poquito Que no crees Pero bueno Con lo de El esmarte Quitar el esmarte Esto se ha secado Rapidísimo Esto se ha secado Rapidísimo Muchachos Rapidísimo Un pelito La madre que la ha hecho Que no deja de Ya Bueno A ver A ver que sale Aquí El vídeo Queda de 15 minutos Muchacha Perdonadme Perdonadme Muchacha Pero Ya sabéis No se edita Vamos a hacer Lo chulo que estamos aquí Charlando Muchacha Muchacha Lo chulo que estamos aquí Charlando Aquí Madre que no Se ha metido Aquí Y espera que se seque Un momento Y le pongo El toco A el oveje Uy Lo le he abierto Este le pongo ¿Ven? Es de Sina O es Lina O como queréis decir Yo no sé Cómo es Qué bonito Está Muchacha Ya No sé No sé Si lo veis Bien Ahora Voy a poner El toco A O O O sea O Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ahí el acrílico Este está A ver A ver A ver Espero que no se Corra El esmarte No suelen correrse Los esmarte Estos son muy buenos Ahí se me ha corrido Ahí se me ha corrido Chicas Perdonadme Bueno ¿Veis? Bien el final mirad que bonito ahora me puedo dejar una foto, eso lo mandaré a Marga bueno que felicidades Marga y que os deseo mucha suerte para todas venga, un beso adiós